Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Porteros TV, yo soy su amigo Víctor y en el vídeo de hoy les traigo el review y playtest de dos guantes de lo más reciente de la marca mexicana RINAT, estoy hablando de su gama semi profesional, gama alfa, en este caso los ArchGuard en color morado, también alfa, hay que mencionarlo y que nada están súper súper bonitos y muy interesantes y también del otro lado nos encontramos el extreme guard superior en este color azul que está tremendo y que bueno ambos los vamos a conocer a continuación y si ustedes los quieren adquirir lo pueden hacer directamente con nuestros amigos de RINAT en RINATSTORE.COM les dejo el enlace en la descripción del vídeo y bueno comenzamos el análisis de estos hermosos guantes y tomamos el modelo extreme guard superior como el primero a revisarlo en este caso nos encontramos un guante que está montado en una pieza de neopreno que por la parte superior nos encontramos una plancha de látex el cual viene frecuenciado y nos da un muy buen volumen en la zona del despeje de puños y en la parte superior de los dedos es un látex sintético que incluso también lo podemos ver en el pulgar y viene también con el número uno tradicional de la marca y pues bueno hay que resaltar que el diseño está tremendo está muy muy bonito este tipo de color a mí me gusta muchísimo en cuanto a la muñequera nos encontramos una muñequera de una sola vuelta sencilla una muñequera la cual pues viene con su zona de personalización cumple muy bien con su función su zona de velcro y pues nada también trae una frecuencia ahí en la parte de la palma bueno inferior de la palma no nos encontramos que este no trae un sistema profix o este jalador que nos ayuda a calzar el guante lo cual a mí en lo personal no me agrada mucho porque este es un guante que va muy señorito a la mano y puede no quedarnos o no ponernos o no podemos ponernos lo tan fácil no yo al menos si batalló un poquito a la hora de ponérmelo en cuanto a la palma encontramos un corte negativo y se utiliza el látex super soft y látex que ya lo hemos mencionado este era utilizado por la marca mexicana hace unos años como el látex top no el que se utilizaba en sus guantes profesionales y pues bueno ahora pasa a ser de esta gama y hay que resaltar que pues esto significa que la marca le está metiendo más calidad a sus productos y pues nada eso se agradece bastante también podemos encontrar textil transpirable entre los dedos para darnos una mayor ventilación y bueno es un guante pues bastante equilibrado en todos los aspectos incluso hasta en su precio ya que va en menos de 600 pesos así que pues bueno si se les acomoda dénselo ahora pasamos con el arch guard el arch guard como le quieran decir en este color morado que está muy bonito muy elegante a mí me gustaba un poquito más el rojo que su antecesor y pues nada este viene montado en una sola pieza de neopreno de muy buena calidad en ella podemos encontrar pues este este silicón que viene prácticamente en todo el dorso dándole un poquitito de volumen que es prácticamente nulo es un guante que da muy ceñido a la mano nos encontramos el número uno tradicional de la marca y el branding en el dedo índice también en la parte inferior nos encontramos que viene frecuenciado este neopreno esto ayuda también que se sienta un guante más ceñido y bien ajustadito a toda la muñeca y parte del antebrazo no este a diferencia podemos ver que en su muñequera es una muñequera elástica de una vuelta también tradicional no trae una zona de personalización pero si nos encontramos un látex el cual viene frecuenciado pues para en este caso acomodarnos bien en su zona de velcro no también hay algo que hay que resaltar de este guante es que si nos incorpora el sistema profix o este jalador ya tradicional que nos ayuda muchísimo bueno al menos a mí en lo personal me agrada que los guantes tengan este tipo de complemento ya que pues ayuda a ponérnoslo y pues bueno esto es más sencillo para nosotros los porteros igual no se incorpora en la palma el latex super soft y es de muy buena calidad ya lo mencioné y de igual forma que el ante el modelo extreme guard en entre los dedos nos podemos encontrar textil transpirable para darnos una mejor ventilación en mis impresiones y serás la verdad es que las dos son unas excelentes opciones si ustedes buscan un guante económico los dos pueden acomodar les el extreme guard va más o menos les digo unos de 550 a 600 pesos y el otro a más o menos de unos 700 a 800 pesos no hay tanta tanta diferencia pero en cuanto a las sensaciones si la ventaja del modelo extreme guard es que es un poquito más armado hay que hay que mencionar no se siente un poquito más armado que el otro pero cuesta más ponérselo necesito lo recomendaría que lo pidas una talla más arriba a diferencia de el art guard morado que en este caso es muy sencillo de ponernos los ajusta muy bien a la mano y pues nada ya dependerá mucho de las sensaciones ya que bueno el extreme guard se siente en la zona del espeje de puños bastante cómodo y nos da una sensación de un poquitito más de armado ya lo vuelvo a repetir es de cada portero y pues nada estas son las opciones que nos da la marca mexicana rinat en su gama semi profesional y pues nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustaron estos guantes los pueden comprar en reinatestore.com también se pueden suscribir al canal activar las notificaciones que eso es muy importante para que sigamos creciendo como comunidad de porteros y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy mi nombre es víctor y nos vemos hasta la próxima ya está mejor vale ¡Suscríbete al canal!